Bueno, a ver si sabían, ustedes son la agencia que escribió más piezas en el Dessertchat. ¿Qué opinan de esto? ¿Que eso es garantía de que ganamos más que todo el mundo o no? No nos dan ninguna garantía. La verdad que fue bastante conservador este año, escribimos lo que nos parecía bien para escribir. Bueno, qué bueno, contento. ¿Qué opinan de que el Dessertchat tenga un jurado internacional, que no sean gente del mismo medio, digamos, de nuestro país? Para mí está bueno tener una visión como de afuera, de otros países, que no está como empapada tanto de la idiosincrasia o de lo que pueda estar pasando acá, sino que vienen directamente a juzgar como la calidad de las piezas. Creo que bueno, eso siempre fue como la impronta del jurado del Dessertchat, que está bueno en cuanto a calidad de exportación, digamos. O sea, si las ideas tienen competitividad a nivel internacional. Creo que eso es como la vara del Dessertchat que para mí siempre tuvo. Sí, lo mismo que dice Manuel, que te midan los que miden el mundo y como nos ven desde afuera es bueno. Tenemos nuestros festivales locales y que hacerlo de alguna manera que comparta la idea de que los que vienen de afuera nos vean, está bien. Me parece bien. ¿Qué tiene un premio del Dessertchat que no tenga otro premio? O la diferencia entre el Dessertchat y otro festival. Yo no me animo a comparar porque cada uno tiene su característica. El Dessertchat, a mi punto de vista, que hace varios años que estoy en esto, creo que tiene un... Primero, me parece que tiene como características así que va muy alineado al círculo, es que incentiva mucho desde que el joven estudiante empieza a meterse en este mundo y creo que eso le da un impulso importante, ¿no? Y desde lo local, como festival, me parece que incentiva la creatividad y eso creo que es muy importante, más allá de que los anunciantes en otros festivales también participan. En este caso, meramente creativo, creo que incluso para el estudiante, como dije hoy, que es más soñador, viene con menos ataduras, creo que tiene una característica muy especial eso, la gente joven. Nada, de los festivales locales, aunque el jurado en este caso es internacional, creo que vendría a ser como el más difícil de ganar en este caso. O el que tiene un espejo más real con lo que es la realidad publicitaria en el mundo. Después, por lo demás, los premios son más o menos siempre lo mismo, siempre que querés estar ahí, querés ganar, tiene una repercusión X en el medio y entre los anunciantes. Y después que lo ganamos, festejamos y pasamos a otra cosa. ¿Y creen que nuestra publicidad tiene como más fuerte un medio que otro? No sé, siempre se ha hecho que tenemos como fortaleza en radio. Me parece que, nada, es como una ecuación de cantidad de cosas que se producen. O sea, en todo caso, producir radio es algo que es más posible en Uruguay. Entonces, en todo caso, viene por ahí. Pero después, o sea, no creo que tengamos una especialidad en X en tal medio o no. O sea, creo que hay buenas ideas en televisión, en radio, en prensa, en internet. Y todo lo que se produzca. Creo que la clave está más o menos en cuánto se produce y con cuánto tiempo para mejorar. Si somos como capaces de generar algo en un medio, más que en un medio, es como en todos los medios, que es por lo general, con bajo presupuesto. Creo que ahí pasa a veces, no lo digo por hacer un genérico. Hay pilas de clientes que inviertan mucho en publicidad. Pero cuando hay ganas de hacer algo, no siempre hay dinero. Aparte de eso, pesa en cualquier medio. Porque no existe un medio más gratis. No existe un medio gratis. Existe alguno que sale más o menos, pero tiene mayor o menos retorno. Entonces, nada, me parece que estoy de acuerdo con Manuel totalmente. Bien. Además de ser la agencia que inscribió más piezas, son la agencia que inscribió más gente dentro de ese chat. ¿Qué les aporta eso? ¿Por qué creen importante ustedes que toda su agencia o la mayor parte de ella concurra a ese chat? Creo que es como una idea de contagio interno, de que va mucha gente de creatividad y de otras áreas de la agencia. Eso creo que implica como que todo el mundo está enganchado. No porque piensen que van a ganar premios, sino porque la verdad muchos quieren ir a ver las conferencias. No sabíamos que éramos la agencia que más inscribió gente ni que inscribió más trabajo. No se generó un, pa, tenemos cantidad de laburo y eso va a generar que subamos a ganar. No, para nada. Creo que va por un entusiasmo que me deja muy contento si hago algo así, sin planificar, porque me hace pensar que todo el mundo está pensando en lo mismo. Ir a aprender, conocer, conocer gente. De hecho, si ganamos, creo que la van a pasar bomba, la vamos a pasar bomba. Y si no, una buena experiencia y que se repita. Y dado un poco relacionado con lo que hablé antes, hay mucha gente joven acá y creo que eso está bueno, que se reflejen, que tengan ganas de ir. Lo más complicado es cómo vamos a hacer el viernes, que se va a quedar vacía la agencia. Seguro. Sé que es difícil organizar el desachate y que, bueno, hay un expertise, pero también es siempre como una cosa de bastante pulmón. Y en ese sentido como que nos sentimos contentos de apoyar de esta forma, escribiendo piezas o escribiendo gente. Eso en cuanto al desachate en sí. Sí, como para nosotros está bueno, es como una experiencia colectiva que ayuda al clima del equipo, vivir experiencias fuera de la agencia, salir de acá un poco, ir a un lugar lindo a hacer otras cosas. Es como que le da un aire interesante. También es interesante que en distintos sectores de la agencia haya un interés por lo que pueda aportar una conferencia. Y nada, más que nada es eso, es como una experiencia colectiva que está buena, me parece, que aporta a la agencia y al trabajo de la agencia. Y por último, como para cerrar, una experiencia vivencial de desachate. Algo que los haya marcado en una edición X de desachate. No me lo voy a olvidar. Y son muchas. Siempre me acuerdo de cosas que pasan en las fiestas, grandes momentos en la piscina climatizada del Hotel del Lago. Un premio X allá o acá, lo del Solís, que estuvo lindo. O sea, me parece que en todos los desachate que he participado, que no fueron tantos, porque creo que el primero fue el 2005, por ahí. Siempre queda un cuento, alguna anécdota, alguna experiencia divertida con alguien o con alguien que viene de otra agencia. Está bueno porque hay siempre una efervescencia, un ambiente festivo que se desencadena en algún momento. Está bueno y fácil que se desencadena en algún momento. Yo empecé esto hace mucho, ir al desachate, y empecé como cadete. Pasé toda la etapa esa de la novedad, del asombro. Luego participé de varios tipos de desachate. Los que tenían formato de conferencia, luego hubieron talleres. Que de última, eso te genera experiencias muy variadas. Estar participando en un taller con un tipo que quizá te parecía admirable lo que hacía. O terminar una conferencia, un fenómeno, y el tipo se sienta al lado de la piscina. Y como en Uruguay no somos muy de abordar, puede que el tipo esté solo. Y con la posibilidad de que uno le pregunte lo que se le antoje, sin ser pesado. Hasta fiestas que estuvieron muy buenas. Y resacas que sí, que son para el olvido. Pero esa es la parte más... Todas son anécdotas divertidas. Me parece que lo bueno es la experiencia de que, como antecedente, no sé si en otros rubros pasa de... Hay un momento que todos somos muy iguales. Que creo que eso es como que tengamos la túnica blanca, ¿no? Me parece que ahí es muy sano que eso pase y que siga pasando. Me alegra que la agencia, en este caso, esté participando y apoyando. Y si se puede decir, bien por el tema de la cantidad de inscripciones. Otros años serán menos, pero el espíritu de compartir esos tres días o dos días que queda todo entre nosotros y se transforma en algo muy parejo. Somos todos muy de compartir. Creo que lo hacen muy bien y ojalá se siga dando. Muchas gracias.